...del Mundial de Fórmula 1. Hoy es día de carrera en Silverstone y es la hora del Gran Premio de Gran Bretaña. Es hora de comprobar cómo quedaron nuestros pilotos tras la emocionante clasificación de ayer. Max Verstappen bordó la vuelta de ayer y empezará la carrera en pole, con Charles Leclerc a su lado. En el resto de la parrilla vemos... Hamilton, Russell... La diosa de la lluvia y Pérez. Fernando Alonso, Riquiardo, Tsunoda y Mick Schumacher. Magnussen, Vettel... Un día más, David Casas me acompaña en la cabina de comentaristas. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Tengo una pregunta para ti. ¿Cómo se pueden evitar los nervios previos a la carrera para no bloquearte mientras esperas en la parrilla de salida? Bueno, imagino que estarán empezando a notar la adrenalina con ganas de salir a por la curva 1 como si se prepararan para una pelea. Esta sensación de desconocimiento les producirá nervios, pero eso es bueno. Así se mantendrán concentrados en el momento y en lo que les rodea según nos acercamos al comienzo del Gran Premio. Hoy corremos en casa, así que sal a darlo todo. Confiamos en ti. ¡Gracias! 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 Hay una nueva estrategia disponible en el PMF. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!